Para que ustedes vean que la estructura de este documento, que no ha salido a la luz pública, que fue capturado a los conjurados, a los golpistas que están presos, y que todos reconocen como documento auténtico de ellos, es el mismo plan leído por el gobierno de Pedro Carmona Estanga. Es el mismo Muciu con el mismo Cachimbo, porque ni siquiera pusieron otro. Vamos a ver este video. Recordemos un poco, recordemos, refresquemos, para que pongamos en situación lo que voy a presentar. Adelante video. Acta de constitución del gobierno de transición democrática y unidad nacional. Se convocará a elecciones generales nacionales en un laxo que no excederá a 365 días contados a partir de la presente fecha. Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática. Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ...como ellos pretenden por la vía violenta, armada, no electoral, no constitucional, y como pretenden también, pretenden ellos con sus locuras también por la vía desconocente de...